Un saludo muy cariñoso a todos los dirigentes sociales y dirigentes comunitarios en el día de hoy, que es su día. Muchas gracias por ese trabajo que hacen todos los días en forma desinteresada para sacar adelante los proyectos, los sueños y también para preocuparse de los demás, esos proyectos que son importantes para sus comunidades. Muchas gracias porque eso significa que hay alguien cerca, preocupándose por cada uno de los vecinos. Y para nuestro trabajo también son muy importantes porque significan el contacto directo con la ciudadanía. Así que gracias por el aporte que realizan para sus comunidades, gracias por el aporte que realizan para nuestra región y también para nuestro país. Un abrazo muy cariñoso en este su día.